muy buenos días con todos ustedes el día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría pero antes de tocar el curso de geometría vamos a hacer un poquitito de historia de historia de un personaje este personaje que nos toca es Mateo Pumacaba voy a preguntar voy a preguntar a ver a mis alumnos que tanto han investigado he encontrado del personaje que nos toca representar por el Bicentenario del Perú a ver que nos tiene austin que Mateo Pumacaba nació el 21 de septiembre de 1740 muy bien Mateo Pumacaba nació entonces el 21 de el 21 de septiembre de 1740 de 1740 a ver Matías el 11 de marzo de 1857 en la batalla de Unchiri 1 el 11 de marzo que fue lo que realizó de 1815 pierde en la batalla de Unchiri ah participó en la batalla de Unchiri muy bien Romina ya mis es Mateo Pumacaba sirvió a la corona española hasta llegar a ser presidente de la brigada de la real audiencia de Cusco muy bien entonces Mateo Pumacaba sirvió primero aquí en a los españoles a la corona española a ver ¿qué sucedió? de ahí Mateo Pumacaba si no me equivoco se dio cuenta que estaba que estaba con el equipo contrario y se unió a los hermanos Angulo ¿a los hermanos? Angulo 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 se odió a los hermanos Angulo ¿no? porque se dio cuenta que estaba defendiendo lo indefendible entonces ¿qué más sucedió Estrellita? mis también este también dice que persiguió a Tupac Amaro en su segunda durante su rebelión de 1780 y 1781 claro como trabajaba para los españoles porque primero fue con los españoles él perseguía a Tupac Amaro en este periodo él perseguía porque Tupac Amaro fue un personaje muy importante para nosotros en el Perú ¿no? con la rebelión de Tupac Amaro se empezó a dar el grito de libertad dime Jordani ¿algo más que deseas acotar? sí mis Mateo Pumacaba fue un militar y funcionario indígena del Virreinato de Perú fue un militar muy bien fue un militar Ángeles ¿algo adicional? sí mis dice dime Marteo Marteo Pumacaba en el año en el siglo XIV pero en la lucha por la independencia del Perú fue parte de las juntas de gobierno claro luchó por la independencia del Perú y sobre todo como mencionó Jeremy se unió con los hermanos Ángulos para defender ahora sí a nuestra patria cuando se unió con los hermanos Ángulos fue derrotado por los españoles y lo ejecutaron claro fue derrotado ¿no? dime Jeremy ¿algo más? sí pero su madre fue Agustina Chihuantito muy bien muy bien mañana vamos a seguir preguntando vamos a seguir preguntando si el día de hoy de repente no encontraste tus apuntes o de repente te faltó algo por investigar o encuentras algo nuevo mañana vamos a seguir preguntándote para seguir viendo un poquito más de este personaje muy bien Estefano dime rapidísimo porque entramos a geometría en 1770 fue castigo y gubernador de chincheros sí muy bien aquí por el por interno están que me escriben muy bien Johanna también me está escribiendo Ángeles me dice mi Francia ha notado todo lo que han hablado excelente muy bien mañana como les digo vamos a seguir interviniendo sobre nuestro personaje todos y cada uno de los que estamos presentes tienen que conocer sobre la vida del personaje Mateo Pumacaba porque es nuestro personaje que nos va a representar nosotros vamos a representar a Mateo Pumacaba ¿sí? muy bien entonces vamos ahora sí a empezar me decía escribiendo qué bien me da gusto me da mucho gusto vamos a empezar nuestra clasecita ahora sí de geometría dejamos la historia a un ladito y entramos ahora sí a las matemáticas específicamente vamos a hablar de geometría el día de hoy ¿qué vamos a hablar? ¿de qué tema vamos a hablar de geometría? de las superficies de figuras cuadriculares cuadragol pero específicamente ¿de qué sea? ¿de qué se tratara? de las figuras ¿la figura geométrica? de las figuras les voy a empezar y les dije que superficie también se podía decir algo más ¿de la base? ¿de la base? hoy lo voy a jalar en geometría ¿superficia? aria muy bien ¿qué dijo aria? exumi exumi vamos a hablar de áreas superficie es lo mismo que decir áreas vamos a hablar el día de hoy de áreas ¿ya? entonces área de las figuras cuadrangulares o sea de los cuadriláteros área de los cuadriláteros hoy día vamos a trabajar áreas de los cuadriláteros ¿ya? entonces todos con sus apunta rapidísimo en su ficha también tiene todas las formulitas si no me equivoco ¿sí? ahora voy a hablar ¿está las fichas? perfecto voy a pasar lista de las fichas ficha muy bien muy bien ahí está Matías Romina voy a ir sacando estrella muy bien están acá sacando ficha a la mano Jeremy ficha a la mano muy bien Gabriel Leonel Sebastián que está buscando me dice ¿dónde lo puso? ahora ¿dónde lo puso? a ver está Kenia muy bien tiene que sacarme su ficha a la mano yo tengo que ver la ficha a la mano Natsumi a ver muy bien Abelito a ver Andrio muy bien Abel tengo tres camaritas apagadas Adriana Angelé Daniel ahora se han ido a buscar la ficha ficha a la mano ahí está Luan le está sacando sus fichas me dice yo pensé que iban a hacerlo la segunda hora no ya estamos ya estamos ya está que me ponen la ficha en pantalla aquí está ya vete esperé esperé ahí está Angelé ya ve yo sabía que se iban a buscar la fichita seguro estaba traspapelada ahí está muy bien tengo que ver las fichas el resto el resto ¿qué pasó? Antonio y Marín ahí está el área es el momento por favor vieron a buscar mi fichita por favor Kenia esa es radicación eso es este álgebra de geometría de geometría mi hijo aquí recién lo estoy imprimiendo muy recién ¿qué hago? ¿qué hago? muy bien Johanna Sebastián ya encontró su ficha muy bien ahí está la estrella y todos tenía que pasar lista de la ficha porque si no ¿con qué trabajo? ¿dónde están las fórmulas? después están en el aire con las fórmulas muy bien vamos a continuar y si lo estás imprimiendo apresúrate por favor porque igual voy a tomar captura de tu ficha ¿ya? Miss yo me olvidé no sé qué harás un cuaderno me vas a mostrar porque yo reviso las tomas ya saben muy bien no hay que esperar el último momento si las fichas se envían domingo a más tardar lunes tienes que tener todo muy bien Jeremy ahí está listo ahora sí vamos a entrar a nuestro tema rapidísimo entonces al toque flash vamos a hablar de las áreas en otras palabras de las figuras geométricas cuadrangulares dice existen tipos de cuadriláteros para cada uno de ellos hay una forma de hallar su área entonces tenemos en primera instancia al cuadrado el cuadrado es l por l que me indica l al cuadrado o sea voy a tomar el lado cualquiera de los lados que me mencione automáticamente lo voy a elevar al cuadrado ya ustedes ya saben trabajar potencias luego tenemos el área del rectángulo en el rectángulo si bien saben que tienen una base y una altura la base en su mayoría de veces se presenta más larguita y en cambio la altura es más pequeña en la mayoría no significa que siempre será así pero la base va a ser el lugar donde se apoya pues al piso al suelo pues se más pasa y la altura es hacia arriba multiplicaremos estos dos numeritos base por altura luego tenemos al rombo el rombo tiene diagonales recuerda recuerda que en el rombo todos sus lados son de igual medida entonces para allá en el área lo que tenemos que hacer es trazar las diagonales del vértice superior al inferior y de la izquierda a derecha estas son las diagonales diagonal mayor por diagonal menor uy aquí que pasó se olvidó el número 2 vamos a completarlo ya diagonal mayor por diagonal menor y vamos a hacer un trazo aquí y esto es entre 2 ya diagonal mayor por diagonal menor entre 2 ya está ahora sí si lo tienes sí está todos en tu ficha lo estás observando en tu ficha y por último vamos a encontrar si está perfecto y por último vamos a encontrar al trapecio en el trapecio el trapecio también es una figura cuadrangular aunque en este capítulo no lo vas a encontrar no lo vas a encontrar dentro de tus problemas pero es importante que lo tengas puesto que la siguiente el siguiente tema entonces capítulo 8 el siguiente tema sería capítulo 1 del tercer bimestre vamos a hablar del trapecio entonces en el trapecio tú tienes que reconocer la base mayor que es la que apoya el suelo acá la base mayor la de arribita es la base menor luego tenemos la altura desde la base menor el vértice hacia abajo se traza la altura entonces se multiplica base mayor base menor y altura y se divide entre dos hasta ahí creo que está claro lo de las fórmulas ¿sí? ahora tú sabes trabajar ya sabes trabajar números decimales ¿cierto? ¿sabes trabajar números decimales o no? sí 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 multiplicación de números decimales sí también 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 mis división también 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 excelente entonces ¿por qué te pregunto? porque en los ejemplos que te voy a mostrar a continuación vas a ver números decimales por ejemplo tengo el cuadrado y ahí me da el problema mis ¿puede medir entonces que lado de un cuadrado puede ser en decimal? sí puede ser en decimal y te hay que agrego lo siguiente te había mencionado ya desde hace tiempo inclusive ahora último para el global cuando tú das el global en números ¿qué tienes que hacer Astrid? después de haber dado tu global en el acto ¿qué haces? mandarlo a su whatsapp mandarlo a su whatsapp ¿cierto Astrid? ¿qué envías a mi whatsapp? ¿la nota? ¿o qué es lo que envías? la resolución la resolución todo el desarrollo yo que realicé lo envías para verificar tu procedimiento los 27 alumnos que tengo en clase tienen que enviar su procedimiento en el curso de matemática niño o niña que no esté enviando que no esté enviando escúcheme bien yo no reviso clave yo reviso procedimiento ¿y eso desde cuándo lo hago? desde hace tiempo ¿desde hace tiempo? ¿cuándo es hace tiempo? desde siempre ¿desde siempre? desde el año pasado es una política que tenemos en el curso de matemática ay la miss que chinche ¿por qué me dice esto recién? ¿ahora qué hago? ahora pues si sabes que tienes que enviarme tu procedimiento caso contrario así te haya sacado un 20 ya sabes que ese 20 no me respalda que lo trabajaste pudiste haber agarrado tu calculadora y lo hiciste ¿no? o sea le pongo nota a la calculadora a tu dedo a tu dedo le voy a poner nota ¿no? tengo que ver tu procedimiento entonces ya sabes ¿no? si no enviaste tu procedimiento ¿ahora qué hacemos? tú nota cuánto será tienes que enviar tu procedimiento en definitiva para todos para todos y el procedimiento es en el acto por ejemplo me envía usted termino de dar su logo a las 5 de la tarde 5 de la tarde llega en el acto la fotito tal cual como has desarrollado mis mi desarrollo hice algo así un garabatito trata de hacerlo hacia abajo pues ¿no? todo es hacia abajo si son dos preguntitas en matemática es hacia abajo pregunta 1 pregunta 2 suficiente suficiente ¿por qué? porque yo sé que tú sabes trabajar y de repente por ahí de repente por ahí les ha pasado en algunos casos disculpe que haga un paréntesis de la clase les ha pasado en algunos casos que estaban trabajando su global y se les fue la luz les ha pasado a todos sin excepción nos ha pasado ¿y qué hago? esa hojita que estás haciendo en el acto mándamela mis yo estaba trabajando y se fue a mi luz me voy a verificar la hora que me envías con la hora que se cerró tu global y el tiempo que se cerró y te lo voy a validar pero si no me envías y no sé ¿qué puedo hacer? ¿cómo te ayudo? ¿ya? entonces es importante muy bien rapidísimo entonces tenía que hacer este paréntesis porque el día de hoy obviamente como hay multiplicación de seis divisiones igual me vas a enviar tu multiplicación y división todo tu procedimiento ¿ya? tu procedimiento es no hay que agarres y pongas de repente como lo que voy a hacer ahorita acá esta es la multiplicación al cuadrado ah ya la mis dijo el al cuadrado pongo y le mando esto no esto lo pongo por el espacio que tengo pero usted tiene que escribir siete coma dos por siete coma dos y lo va a multiplicar de siete coma dos por siete coma dos como me han hecho llegar muchos niñitos y usted multiplica multiplica dos por dos cuatro dos por siete catorce eso te damos veinte minutos veinte minutos de globa no te damos un minuto o dos minutos te damos veinte minutos para que usted se tome el tiempo de poder trabajar ¿ya? entonces todo esto yo tengo que verlo porque tengo que ver dónde colocas la coma si multiplicas correctamente entonces todo esto lo tengo que ver si yo no veo en tu procedimiento lo que estoy haciendo significa que usted no está trabajando de acuerdo a lo que se ha indicado esto tengo que ver ¿ya? entonces ya sabemos igual con la división porque el tema de división también me enviaron en algunos casitos se comieron por ahí un cerito y algo pero el procedimiento era correcto es por ello que lo validé en algunos casos que me enviaron los que no me enviaron lo siento ¿ya? entonces ahí tenemos ahora en el rectángulo dice el área del rectángulo mide 5,1 y de largo mide 2 metros de ancho ah ya entonces dice 5,1 un decimal por un natural el área se halla como base por altura la base me dice que voy a colocarle 5,1 y la altura 2 entonces multiplicamos ¿no? realizo una multiplicación y me sale 10.2 ya 10.2 vamos a corregir acá a ver aquí 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 ¿ves? mira inclusive yo que trabajo con esto voy a colocar salga ya y colocamos 10.2 entonces ya tenemos cómo vamos a trabajar ¿cierto? ya se sabe cómo vas a trabajar 10.2 ¿qué? metros 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 y las unidades no te olvides las unidades no te olvides el área del rombo en el rombo tenemos diagonal mayor y diagonal menor diagonal mayor y diagonal menor entonces aquí ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué vamos a hacer para el área del rombo? sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2 muy bien diagonal mayor por diagonal menor entre 2 o sea 10 por 7 entre 2 si puedo simplificar simplifico y al simplificar ¿qué me queda? me queda 5 ¿no? 5 por 7 me va a dar 35 entonces ahí tenemos cómo vamos a trabajar el día de hoy ¿ok? ¿se entendió? sí sí muy bien muy bien hay visto los deditos muy bien ya es importante por favor estudiar las recomendaciones que se te han brindado el día de hoy vamos automáticamente texto rapidito ya rapidito empiezo Matías empezamos aquí ¿qué vendría a ser 16? un lado del cuadrado un lado del cuadrado sí pero dije Matías hago Matías no te preocupes no me escuchaste ¿ya? el lado del cuadrado por lo tanto si me piden hallar el área ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a colocar Matías? 16 al cuadrado ¿ya? 16 al cuadrado ¿y cuánto es 16 al cuadrado? en todo 15 a ver multiplicamos 16 por 16 rapidísimo 16 por 16 muy bien ahí me envió la respuesta me envió Daniela Sebastián Azumi Leonel muy bien Romina ¿cuánto salió Mati? 256 256 256 256 centímetros cuadrados centímetros cuadrados siguiente Jeremy Jeremy ya la fórmula de ahí sería su superficie es igual a 12 elevado a la 12 al cuadrado 12 al cuadrado ¿ya? ¿y cuánto es 12 al cuadrado? 144 144 144 centímetros facilito mis el cuadrado es muy facilito para mí sí yo sé que no sabes multiplicar muy rapidito me da gusto cuando estás trabajando porque en el chat me están enviando todas sus respuestas aquí muy bien excelente entonces voy a utilizar el chat cuando ya estoy utilizando el chat en la número 2 tienes 10 segundos para colocar tu respuesta 1 2 3 4 lados de rojo 5 6 7 8 9 y 10 excelente muy bien todos los que me han enviado pregunto aquí muy bien Romina Yamis ahí vemos que se romboide y su área sería igual a base por altura la base es 6 metros y la altura sería 9 metros lo multiplicamos 6 por 9 sería 54 metros al cuadrado muy bien excelente los siguientes alumnos tenemos ahí Estefano Romina Sebastián Naxumi Naxumi tengo que a ver Astrid Matías Daniela Jordani Estrella muy bien ya seguimos la 2 de color azul 10 segundos 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 listo ya me dieron sus respuestas muy bien pregunto a Astrid y Yamis la fórmula sería base por altura 4 por 6 que es igual a 24 4 por 6 ¿quién es la base? Ay Yamis la base es 4 y la altura es 6 muy bien la base es 4 la altura es 6 por lo tanto 6 por 4 o 4 por 6 me da 24 excelente tengo aquí las respuestas de muy bien tenemos a a ver también la rayita aquí Romina Matías Naxumi Angelin Astrid Stefano Austin Jordani Dago Estrella Leonel muy bien Anthony Marín Johanna Gabriel Loana Sebastián y Jeremy muy bien rapidísimo me han escrito a todos excelente y yo también recuerda que tiene que estar hasta la flechita número 3 en la número 3 voy a colocar a ver aquí 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y 0 muy bien aquí me han enviado su respuesta excelente los que acaban de enviarme a mientras tanto en pantalla voy a preguntar a ver aquí Gabriel dime Gabriel ya ahí sería la fórmula base por altura base por altura porque es un rectángulo ¿no? ajá ya sería la base sería 22 y la altura sería 9 muy bien ya y 22 por 9 sale 198 198 muy bien aquí me han mandado sus respuestas tenemos Ana Azumi Ángel Romina Johanna Daniela solamente me colocan el numerito ya porque yo sé que la unidad es un poquito complicado a menos que me coloquen sin necesidad de elevarlo al cuadrado para que no se demore Matías a ver aquí quién está Astrid Austin Ángeles Sebastián Dago Ejireki Gabriel Kenia muy bien listo tenemos el siguiente mis yo lo hice bien porque hay más respuesta ya Johanna la número 3 voy a verificarlo Johanna mis ya ponemos la fórmula base por el dura la base sería 24 y la altura sería 6 muy bien multiplicamos y eso es igual a 144 metros adiós adiós